El presidente López Obrador arrojó al ruedo la semana pasada algunos nombres de posibles sucesores y de inmediato muchas voces del ámbito político comenzaron a quitar y poner candidatos para la lista de los presidenciables y llamó la atención que faltaba Ricardo Monreal, quien había sido varias veces mencionado junto con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard como los tres posibles presidenciables. Para hablar de este tema le agradezco mucho al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado que acepte esta conversación. Senador, gracias por estar aquí en el octágono. Oiga, senador, no es un desaire a su trayectoria política después de tantos años de acompañar políticamente a López Obrador que cuando el presidente mencione los nombres de posibles sucesores no incluya el suyo. No, yo creo que... Primero, muchas gracias Hernán. Íbamos a hacer la entrevista acá, por falta de tiempo no se pudo, pero estoy listo para otra ocasión. Gracias. Primero, no. Yo creo que él está en una actitud correcta mencionar a sus colaboradores, a los que él cree que pueden ser sus sucesores, a quienes él cree que se han destacado en el ejercicio de la función pública de manera muy clara. Entonces, no, a mí ni me ofende, ni me incomoda el que yo no haya sido mencionado. Yo creo que lo hace por pulcritud, por cuidado a uno de los poderes de la Unión, al Congreso, y estoy muy tranquilo. Conozco muy bien la regla, lo conozco muy bien a él desde hace 23 años, y por eso no me extraña el que no haya mencionado mi nombre. Y repito, ni me incomoda, ni me ofende, ni tampoco estoy algo molesto, molesto. Sí, ahora, senador, yo tengo una hipótesis distinta. A mí me parece que el presidente no hace las cosas inocentemente y que en este mensaje que dio al no incluir su nombre, quiso de alguna forma castigarlo, por usar una expresión, a usted, por lo que pareciera ser una suerte de jugada doble en la que usted está. Digamos, usted es miembro de Morena, preside la Junta de Coordinación Política, pero pareciera que usted también mueve sus fichas en el tablero político, en otras fuerzas, y que no está al 100 con Morena. Nadie duda de su lealtad al presidente, pero creo que varios dudan de su lealtad al partido en el que milita el presidente. Mira, soy un hombre que no tiene ningún problema con mi definición política. Fui fundador de Morena, soy militante de Morena, soy simpatizante de este movimiento, pero tengo amigos en todos los partidos. Tengo amigos en el PAN, tengo amigos en el PRI, tengo amigos en Fuerza por México. Ahora que salgo a dar conferencias, que presento libros, Hernán, te puedo decir que van muchas gentes del PRI, del PAN, de Fuerza por México, y me saco fotografías con ellos. Y eso seguro que es positivo, senador, pero también usted se sacó fotos con candidatos de Fuerza por México. Ahí están las fotografías, que usted mismo las compartió. Pero no solamente, para más con el color de Fuerza por México, yo esperaría que usted se pusiera la camiseta guinda, no la camiseta rosa, senador. No, mira, yo creo que esa es una opinión tuya, que la respeto. Yo puedo ponerme las camisetas que quiera, me pongo azules, rojas, cafés, blancas. No, eso me parece que es un maniqueo. Pero no, mira, yo creo que creo, Hernán, y qué bueno que te lo dije antes, yo no niego que me reuní cuando iba a la presentación del libro o cuando iba a algún evento. Incluso había ocasiones en que Fuerza por México iban a los mítines. Mira, Fuerza por México surge como una organización aliada del presidente de la República. ¿Usted la promovió, senador? No, pero tengo conocimiento de sus pronunciamientos. Debe de haber en la prensa muchos. De sus dirigentes, donde nunca expresaron un comentario adverso al presidente. Si hubiese habido posibilidad de aliarse, en esta primera ocasión, estoy seguro que hubieran buscado los de Fuerza por México aliarse con Morena. Pero no era posible jurídicamente, porque la primera ocasión que participó un partido con registro, no puede aliarse. Pero todos los que yo conozco eran aliados del presidente de la República en Fuerza por México. Ahora, Citlaly Hernández nos dijo en este espacio que en Tlalpan y Azcapotzalco, Morena perdió por muy pocos votos y muchos de esos votos los tuvo Fuerza por México. ¿Realmente no contribuyó su acercamiento a ese partido para que, en cierta medida, Morena perdiera estos comicios, por ejemplo, en estas dos alcaldías, aunque fuese de manera indirecta, digamos? No, Citlaly Hernández es una mujer inteligente, pero yo creo que el análisis es más allá. México se perdió por una conducción errática, por la inexistencia de partido, por la falta de estrategia, por la ausencia de establecer comunicación con la gente. No, yo no le diría eso que por un partido perdió. Me parece que sería también una posición inexacta. No, Morena perdió por su selección de candidatos, por su falta de cercanía, por su falta de unidad, por su exclusión. Yo voy más a ese análisis que al otro. Es muy cómodo decir Monreal nos hizo perder la ciudad. Me conceden mucho poder. Sí, puede ser, senador. Pero creo que es inexacto. Pero a mí me gustaría, a mí me gustaría, senador, que usted también nos pudiera aclarar el tema de la alcaldía Cuauhtémoc, que se ha comentado mucho y del que se sigue hablando, de su apoyo, o bueno, se le imputa a usted haber apoyado a Sandra Cuevas. No hay, digamos, evidencias de eso, salvo quizás, por ejemplo, la conversación que tuvo Faruk Miguel, que a mí me pasaron y que yo hice pública en las redes sociales, donde, pues, es la conversación entre él y un líder social, donde él básicamente lo esté invitando a conversar con Sandra Cuevas. Senador, ¿cuál es su relación con Faruk? Y si sigue siendo parte de su equipo. Usted me decía en otra conversación que tuvimos que él no actuó con instrucciones suyas, pero entiendo que es una persona muy cercana a usted. ¿Es correcto que un asesor o un colaborador de un senador, como es usted, promueva una candidata de otro partido? Tendrías que preguntarle a él, porque yo no me meto en la vida de las personas. No soy cacique y ellos no son títeres. En el Senado de la República hay muchos colaboradores míos, y unos son del PRI, otros son del PAN, otros son del PRD, porque no se les exige para ingresar al Senado que sean militantes de un partido. Lo que se les exige es que tengan capacidad, talento y que cumplan con los requisitos. Esa pregunta te pido que se la hagas a él. Se la hacemos. Pero no hay en ningún momento, estimado Hernán, un solo evento, un solo acto, una sola expresión que permita que concluya o que permita simple y sencillamente que Sandra Cuevas fue impulsada por mí. Y no solo eso. Sí la conozco, Hernán. Ella, la conozco cuando estuve de jefe delegacional. Ella, en la última etapa, quiso ser diputada local por Azcapotzalco. No se le permitió, por Moreno, por Moreno. Se le batió. Quiso ser candidata en la Cuauhtémoc, en uno de los seis distritos. No se le permitió. Luego, la alianza PRI-PAN-PRD la invitó, aceptó y ganó. Esa es la historia. Esa es la historia. A mí me buscó, en la última etapa, a quien respeto, René Bejarano, quizá cuatro días antes, cinco días antes de la elección. Yo no fui a ningún acto. Nadie me invitó, salvo él. En toda la ciudad me invitó a platicar. Y lo hice con respeto. Y no tuve ningún problema. Y no tengo ningún problema. Pero me parece, Hernán, que el pensar que los ciudadanos de la Cuauhtémoc pueden ser manipulados por mí, es hasta una falta de respeto para ellos. Yo fui género delegacional y aquí hay una calidad de ciudadanos muy informada y demasiado intelectual, académicos, directores de cine, periodistas. Es una delegación habitada por gente muy inteligente, que no creo que permitan se les manipule o no, porque llegue a un real y diga, voten acá por este lado ahora. No hay una sola pregunta. No, senador, pero a lo que voy es que hay varios indicios. Esta elección en Cuauhtémoc, su coqueteos o su cercanía con Fuerza Social por México. El presidente de ese partido nos dijo aquí que lo veían a usted con mucha simpatía, que podría ser un candidato a la presidencia. Hay muchos indicios de que usted tiene un juego político que va más allá de Morena y que su lealtad no está al 100 con Morena. ¿No es mejor reconocer eso? No, ese es tu punto de vista. No lo acepto, no lo admito. Bien. Tengo amistad con todos y me alegra que Fuerza por México y sus dirigentes piensen que yo puedo ser candidato a la presidencia de la República. No, no es así, porque precisamente de eso se nutre una fracción de Morena para atacarme con este tipo de comentarios. Bueno, senador, déjeme hacerle una última pregunta. Usted ha hecho pública su interés por ser presidente. ¿Por qué quisiera usted ser presidente de México? Bueno, primero para continuar con la Cuarta Transformación, profundizando la vida democrática de México y para que este proyecto pueda consolidarse. Estoy en la mejor etapa de mi vida, con plena lucidez, con plena salud, gracias a Dios. Pero no solo eso, con una experiencia acumulada que me ha dado el ser servidor público por casi 45 años. Desde regidor de mi pueblo, secretario del ayuntamiento de mi pueblo, tres veces diputado federal, tres veces senador de la República, gobernador de mi estado y alcalde de la ciudad, para mí más importante de América Latina, la delegación Córdoba. Por esa razón, creo que hoy me he convertido en un aspirante normal, no un vicioso vulgar, sino un aspirante a la parte más importante de mi vida. ¿Qué exigiría usted en un eventual proceso interno para elegir a un candidato? ¿Cómo tendría que ser eso para que usted se sintiera, digamos, conforme con el proceso? Una encuesta, sí. Una encuesta o incluso un proceso abierto tampoco estaría. ¿Ya se hizo una encuesta en la Ciudad de México, senador, y usted no salió muy contento? No. Recuerdo que en aquella ocasión había comentado yo que fueran dos encuestas y una encuesta espejo. Solo se hizo una por el partido. Obviamente yo nunca la acepté ni nunca la reconocí. Pero si se hace por una encuesta o por tres encuestas o por un proceso abierto de consulta a la base, yo estaría participando. Lo que te puedo decir, Hernán, es que mi decisión política es participar. Voy a estar en las boletas en el momento procesal oportuno y estaré puntual a la cita con la historia. Bien, muchas gracias, senador, por esta conversación. Muy buenas noches. Claro, Hernán, con mis respetos y mi afecto. Saludo a todos. Gracias, senador. Hasta luego. Vámonos a un corte y ya estamos de regreso.